En este video vamos a hablar sobre el análisis fundamental y el análisis técnico. Si observamos aquí el precio de las acciones de Apple y los anuncios de sus distintos productos, observamos que el precio de las acciones muestra una serie de incrementos y de disminuciones, que hay periodos en los cuales se incrementa, tal vez como consecuencia del lanzamiento de un nuevo producto, pero en otros momentos empieza a disminuirse, y que el precio entonces es una serie de incrementos y disminuciones, es un continuo sube y baja, donde a veces sube más de lo que baja y otras veces baja más de lo que sube. Observamos aquí el promedio industrial Dow Jones, que también muestra un comportamiento similar, hay una serie de incrementos y disminuciones a lo largo del tiempo, y observamos que el mercado presenta fuertes fluctuaciones a lo largo del tiempo, que sube mucho del 2004 al 2008, y que disminuye rápidamente entre el 2008 y el 2009, para luego en los años siguientes volver a incrementarse. Y aquí observamos también el comportamiento del tipo de cambio de la libra esterlina y el dólar, el primero de julio del 2013. Este gráfico corresponde solamente a un día, lo que ocurrió en las horas de un día, y entonces observamos que aún en un plazo tan corto, se pueden presentar importantes variaciones, y observamos también este comportamiento de sube y baja a lo largo del tiempo. Estas variaciones generan oportunidades de ganancia para los inversionistas, quiere decir que usted podría comprar un activo a un precio bajo, y luego venderlo a un precio más alto. Entonces, cuando nosotros observamos aquí el comportamiento, por ejemplo, de estas acciones, nos interesaría de algún modo poder saber qué va a pasar con el precio futuro. O sea, si nosotros estamos aquí a finales del 2008, si podemos comprar acciones de esta compañía alrededor de 100 dólares cada una, y podemos saber que luego podemos vender estas acciones alrededor de 550 dólares cada una, estaríamos haciendo entonces un muy buen negocio. La pregunta es, ¿cómo poder determinar de alguna manera que se va a dar este incremento en el precio de las acciones y que vamos a obtener entonces toda esta ganancia? ¿Cómo podría usted haber sabido aquí en el 2008 que el precio de estas acciones sería un incremento alto? Muy bien, cuando nosotros observamos aquí el Dow Jones, y observamos entonces estas variaciones, y vemos que a inicios del 2004 podríamos haber comprado acciones a precios bajos, y haberlas vendido a precios mucho más altos en el 2008, y que si las vendemos alto, luego podríamos volver a comprarlas a precios mucho más bajos, poco más de un año después, para volver tal vez a venderlas en el 2013 a precios mucho más altos, y obtener entonces una importante ganancia como consecuencia del incremento en el precio de las acciones. La pregunta aquí es, ¿cómo usted podría haber sabido en el 2008 que el precio de las acciones iba a bajar tanto a partir de ese año, y cómo usted pudo haber determinado en el 2009 que el precio de las acciones iba a volver a subir a partir de ese año? Y algo similar podemos hacer aquí, en el caso de la libra esterlina y el dólar. A lo largo de este día, usted pudo haber comprado libras esterlinas a precios bajos, y haberlas vendido a precios más altos en el transcurso de ese mismo día, y haber obtenido entonces una determinada ganancia. Nuevamente, el problema es, ¿cómo puede usted saber que a partir de ese momento el precio va a subir en vez de continuar bajando? Entonces, para esto, se requiere hacer un análisis adecuado. El problema es que el análisis de los mercados financieros no es una ciencia exacta, pero existen técnicas que nos ayudan entonces a realizar pronósticos razonables. En el análisis de los mercados financieros encontramos entonces dos grandes tipos de análisis, que son el análisis fundamental y el análisis técnico. El análisis fundamental es un tipo de análisis que predice movimientos futuros en el precio de los activos basándose en factores económicos, en factores políticos, en factores sociales, tecnológicos, de diferentes tipos. Todos estos factores irían a afectar la oferta y la demanda de los activos. Entonces, pueden afectar la oferta y la demanda de las acciones, o de las monedas, o de cualquier activo que estemos negociando. Entonces, se busca determinar un cierto valor intrínseco de un activo, de manera que se pueda saber si el activo está subvaluado o sobrevalorado. Por ejemplo, usted podría tratar de analizar la situación financiera de una empresa y cómo es la dirección de esta empresa, su tecnología, si está lanzando productos nuevos, si es una empresa líder. Y usted podría considerar tal vez que el precio de sus acciones están muy bajas, que están subvaluadas, y por lo tanto va a valer la pena comprarlas porque el precio de estas acciones va a subir en el futuro. Entonces, se basa en informes financieros, en informes económicos, entre otros datos y diferentes noticias. Por otra parte, el análisis técnico parte de supuestos distintos. El análisis técnico se basa en informes meramente estadísticos, en análisis de gráficas para determinar entonces tendencias y patrones que puedan repetirse en el futuro. El análisis técnico tiene varias premisas básicas que son las siguientes. Primero, supone que el precio lo descuenta todo. En vez de hacer un análisis acerca de la situación social, económica, política, tecnológica, el análisis técnico supone que en el precio están incluidos todos esos elementos y que el precio responde a toda esta información disponible sobre el accionar de la política, de la economía y de todas las demás variables. Lo segundo es que considera que el mercado se mueve en tendencias. O sea, que en determinado momento los precios van a tener una tendencia hacia el alza y van a empezar a subir, pero que en otro momento tendrán una tendencia hacia la baja y tenderán entonces a disminuir. Y supone que el pasado se repite. O sea, supone que hay patrones que se pueden repetir una y otra vez y que ese comportamiento entonces puede proyectarse hacia el futuro. El análisis técnico no busca determinar un valor intrínseco, no busca determinar cuánto debería valer una acción o cuánto debería valer la moneda o cuánto debería valer el petróleo en un determinado momento. Lo que busca es determinar las tendencias y sus posibles cambios. Se emplean entonces estas técnicas usando datos de precios, datos del volumen de negociación, entre otras informaciones. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos el promedio Dow Jones, podríamos tratar de observar, por ejemplo, que en determinado momento hay una tendencia alcista y podría tratar de identificarse este comportamiento y proyectarse hacia el futuro. Pero hay momentos en los cuales se da una ruptura de la tendencia. Entonces, se van a tratar de encontrar indicadores que nos hagan pensar que la tendencia está cambiando. A partir de ahí tendríamos entonces una tendencia bajista e igualmente esa tendencia cambia en determinado momento para luego otra vez tener una tendencia al alza. Entonces, se buscaría analizar estos gráficos, analizar qué comportamientos se pueden repetir y pueden ser indicadores de que la tendencia está cambiando o que una determinada tendencia va a continuar. Así entonces, por ejemplo, podría observarse que estas tendencias se dan en ciertos canales. O sea, que hay como una especie de rango en el cual se va dando este incremento en los precios. Si vemos aquí el precio de las acciones de Apple a lo largo del tiempo, entonces también podríamos tratar de observar ciertos comportamientos interesantes. Por ejemplo, vemos que aquí los precios suben hasta un cierto nivel, bajan y vuelven a subir hasta ese nivel, bajan y vuelven a subir hasta ese nivel. Entonces vemos que en determinado momento los precios tocan un cierto techo llamado una resistencia. Si vemos aquí el gráfico de la libra esterlina y el dólar, podríamos entonces observar que también los precios bajan hasta un cierto nivel, vuelven a subir y bajan hasta ese mismo nivel y vuelven a subir y otra vez bajan y tocan ese mismo punto. Entonces los precios tocan un cierto piso que llamamos un soporte. Bueno, todo este tipo de observaciones y que en determinado momento por ejemplo se rompe el soporte corresponden entonces al análisis técnico. El análisis técnico va a tratar por ejemplo de obtener las medias móviles que nos permiten entonces observar cambios en las tendencias y determinar ciertas señales de compra o de venta. Hay muchos métodos y técnicas que se emplean en el análisis técnico y es un área que se ha desarrollado mucho en los años recientes. Por supuesto que el análisis fundamental y técnico son análisis sumamente amplios. El análisis fundamental requiere un buen análisis de los indicadores macroeconómicos e igual se requiere saber mucho más sobre los principios del análisis técnico, los principales tipos de gráficos que se utilizan en el análisis técnico que son gráficos de líneas como los que hemos visto en este video pero también hay gráficos de barras, de velas entre otros. Poder reconocer los diferentes análisis de tendencias de patrones las medias móviles la utilización de osciladores entre otras técnicas el análisis de ondas y números de Fibonacci entre muchas otras técnicas adicionales que se han desarrollado es un tema sobre el cual hace falta aprender más y aquí pues queríamos dar entonces una cierta muestra de en qué consisten cada uno de ellos. Le invitamos a visitar nuestra página www.habladeeconomia.com y obtener más información sobre estos temas y sobre el curso análisis de los mercados financieros. Muchas gracias.